Hernando, en noticias, tu municipalidad, informa. Se desarrolla con gran convocatoria el curso de electricidad. Los lunes, a partir de la hora 21, en el Centro Cultural Raúl Alfonsín, se dicta el curso de electricidad a cargo del profesor Jorge Quincho Boero. Del mismo participan 17 alumnos correspondientes al primer curso. Los días martes, en tanto, 7 alumnos cursan el segundo año. Gran interés despertó la propuesta iniciada el año pasado, en la que cada asistente cuenta con la posibilidad de una salida laboral. Las autoridades presentes en la procesión a San Cayetano. Durante la tarde del pasado miércoles 7, se desarrolló la procesión y posterior misa en honor a San Cayetano. Allí estuvo presente el intendente municipal, acompañado por el director de la Subsecretaría de la Juventud, Santiago Zanotti. Un centenar de fieles recorrieron las calles realizando la tradicional procesión y luego se celebró la Santa Misa frente al oratorio del Patrono del Pan y el Trabajo, en el marco de la cual se entregaron estampitas, espigas de trigo y los tradicionales pancitos bendecidos. El director de Cultura presente en la reunión de los gestores culturales. Se llevó a cabo la reunión mensual de los gestores culturales de la región. En esta oportunidad se desarrolló en Corralito, tomando parte de la misma los directores o secretarios de Cultura de Tancacha, Oliva, Dalmacio Vélez, Colonia Almada, General Fodringam, General Dehesa, Las Perdices, Punta del Agua, José Luiselli en representación de nuestra ciudad y la anfitriona Mirta Querro. Un variado temario de actividades fueron los que se expusieron en dicha reunión. El próximo encuentro de los gestores se llevará a cabo en Colonia Almada el 4 de septiembre. Continúa el programa de fortalecimiento institucional. En el marco del programa de fortalecimiento institucional, el pasado viernes, las autoridades mantuvieron un desayuno de trabajo con el padre Gustavo Casas y el pastor Hugo Romero. El párroco de Parroquia San José y el representante de la Iglesia Biblia Abierta se dieron cita para dialogar con el intendente y su secretario de gobierno sobre proyectos realizados y previstos para realizar durante el resto del año. También estuvo invitado el pastor Carlos Olivera, de la Iglesia Comunidad Cristiana, pero por razones laborales no pudo asistir al desayuno. Dicho programa tiene como objetivo poder generar un espacio de diálogo e intercambio entre las autoridades municipales y diversas instituciones de la localidad. Municipalidad Ternando, primero los vecinos, gestión Jorge Yamul.